Algunas declaraciones del congresista lescano, algunas declaraciones mías, que según ellos violarían la reserva de la investigación, o serían adelante de opinión, o estaríamos perjudicando a la empresa, yo lo descarto, lo descarto. Nosotros, las conclusiones del informe, las conclusiones todavía se mantienen de manera reservada, hemos dado información general sobre el tema, y creo que es una exigencia de la opinión pública, además conocer más. Dijo que elaborará una propuesta de respuesta a los términos de la carta notarial, e insistirá en exigir el balance financiero de la empresa constructora. Asimismo, en sesión reservada, recibieron a funcionarios de CEDAPAL, quienes informaron sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de proyectos y obras de agua durante el año 2006 hasta el 2011, así como la ejecución del programa Agua para Todos.